...y siguen los accidentes. Por ejemplo, aparecen 5 de sus mejores accidentes cada un año. La lucha contra incendios es un trabajo de temporada. A medida que contratan inmigrantes de los tanques del este, pero los incendios en que intervienen muchas aeronaves pueden creer un poco de comunicación. Si no saben hablar en castellano, esa aeronave...